Música Son como un cáncer Dale pa' joder Les damos poder Y no saben lo que hacer Porque ellos son el cáncer La única cura segura Es extirparlos No sabemos lo que hacer Son como un cáncer Dale pa' joder Les damos poder Y no saben lo que hacer Porque ellos son el cáncer La única cura segura Es extirparlos Yo solo quiero pan Para hoy ponte en mi lugar Y dime la verdad Si tú te puedes comparar Con todas las personas Que decían que había días Que no podían dormir Porque había que currar No vales ni una mierda ¿Qué coño vas a hacer? Si te dan poder Y no sabes lo que hacer Corre lo que puedas El mundo gira sin que tú lo veas ¿Qué pena das? Yo siempre tengo luz Porque como poco Estoy a dos velas Todo te apela ¿No? Mejor que siempre Lleves alas por si mueras Ya sé que es improbable Tú sabrás Si te lajuelas No hagas preguntas Que no sepan la respuesta Vigila tus apuestas Arrepentirse está bien Pero mejor si lo demuestras Y deja de llamar mías A cosas que son nuestras No hay nada más Devastador e imparable Que un padre Con hijos Con hambre Buscando al culpable No sé por qué cojones Os quejáis No importa nada Ni nadie Os pisa en el cuello Hasta que os falta el aire Y lo aguantáis No sabéis lo grande Que puede ser el orgullo Hasta el día que os lo tragáis Nerviosa y sila ¡Eh! Son como un cáncer Valen pa' joder Les damos poder Y no saben lo que hacer Porque ellos son el cáncer La única cura segura Es estirparlos Sabemos lo que hacer Son como un cáncer Valen pa' joder Les damos poder Y no saben lo que hacer Porque ellos son el cáncer La única cura segura Es estirparlos Sabemos lo que hacer Money, money, ha, solo en el monopoli El hip-hop me dijo, este es tu hobby Sacáis lo peor de mí, como mi ex Seis pies bajo tierra, en tierra, otra vez Es fan para hoy, hasta la board, voy No lo hago por ti, voy a salvar a Lloyd Te encendí las 50 sombras, de Grey cachonda En el play, en forma, soy Jin-jan, de-de-de-de Jane Monda, si sigo en el rap, ¿qué, qué, qué, qué te importa? Y luego, vuelven a mí, you know where I mean Juego, ya se la cien, poco la cien, tanto el Así va la sílaba, así la arma, así va Así va la rima, así va la estima, las tira Si varita, sin varita, sin caída, sin caridad Abstraída, trágica, otra costa, no trágica Colapso nervioso, es el paso de Dios Soberbio en el blog, si los brilletes Son grilletes, sonriete, what the fuck? Quiero matar mi rencor, vivir en concordia Con quien me odia, consciente sobrino Dame esa mierda azul, voy a montarle el pollo a push No fue mi idea, fue la dea, los sangrantes del push Busca en otra cuenta, sin futuro, ni un duro Sabes dónde está la puerta Son como un cáncer, valen pa' joder Les damos poder, ellos saben lo que hacer Porque ellos son el cáncer La única cura segura es estirparlos Sabemos lo que hacer Son como un cáncer, valen pa' joder Les damos poder, ellos saben lo que hacer Porque ellos son el cáncer La única cura segura es estirparlos Sabemos lo que hacer ¡Gracias! ¡Gracias!